¡Hola, hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! ¡Mirad amigos! Hoy tengo una caja completa de las pequeñas traviesas Minimum de las flores. ¡Qué bien amigos! Y pone que las cajitas son en forma de cama. Y cada camita tendrá una Minimum con su cascabel, un cojín y un cordón llavero. ¡Mirad! Tenemos un montón para coleccionar. Y este es un juguete que ha sacado Esbabán. Y lo podéis encontrar en vuestros kioscos más cercanos o también a través de tricicloeditores.com. Mirad, aquí aparecen los nombres de cada una de las Minimum. Como veis, tienen nombre de flores. Por eso son Minimum de las flores. Jazmín, Hortensia, Verónica, Iris, Tulipán, Ciclamen, Ciclamen... Esta flor no la había escuchado nunca. Y por el otro lado tenemos muchas más. Rosa, Narciso, Camellia, Estela, Trébol y Girasol. Vamos a destapar la caja y a ver si conseguimos toda la colección. Ya la tenemos montada y mirad qué bonita queda. Como siempre, Esbabán nos incluye un póster dentro. Vamos a verlo. Nos pone por fin en tu kiosco las pequeñas traviesas Minimum de las flores. ¡Qué bonitas, amigos! ¡Son adorables! Bueno, bueno, amigos, es hora de empezar. Y vamos a coger esta de aquí que parece que quiere salir rápido. Esta se llama Tulipán. A ver la cajita. Esta cajita ponía que era en forma de cunita o de cama. ¡Sí, amigos! Mirad, la cajita es como una camita. Vamos a sacarla. Con mucho cuidado. Tulipán nos viene con un vestido súper bonito. Mirad. La parte de abajo es súper brillante. Y a ver, mirad, lleva unos zapatitos en color rojo. ¡Me encantan! ¡Son muy bonitas! Además, lleva un gorrito de lana para que no pase frío en la cabecita. Y como nos indicaba la caja, lleva un cascabel y una cuerdecita. Podemos colgarlo en un montón de sitios. En las mochilas, los estuches, las cremalleras. Mirad, aquí tenemos la cajita en forma de cama con un cabecerón. Con un cabecerón. O una almohada. No sé cómo lo decís en vuestro país. Vamos a co... ¡Seguimos con Estela! Creo que la que hay dentro es igual que la imagen que sale fuera. Vamos a comprobarlo. ¡Sí, amigos! ¡Qué bonitas son! Estoy completamente enamorada de ellas. Su almohada nos viene en color lila. Y aquí tenemos a nuestra pequeña Estela. Mirad qué trajes más originales que llevan. Y esta tiene el gorrito en color amarillo. Vamos a sacar a Narciso. Me gustan mucho las flores, amigos. A ver, mirad, Narciso va a ir en color naranja. ¡Aquí la tenemos! ¡Wala! ¡Qué vestido más chuli! Con mucho cuidado. Mirad, ¡qué bonita! Además, aquí lleva como una especie de flor. En color naranja también. A juego con su gorrito. Mirad, tiene unos bracitos muy chiquititos. La parte de abajo del vestido también lleva una sobrefalda en color brillante. Y su cascabel es... ¡Amarillo! Vosotros, amigos, me podéis escribir en los comentarios cuál es vuestra flor favorita. Mi flor favorita es la rosa. Ahora veremos a ver si tenemos alguna que se llame rosa. De momento tenemos a Iris. ¡Preciosa Iris! Mirad, mirad, qué traje. Los vestidos son súper originales. Iris viene con un broche súper brillante. En color lila. Mirad, qué bonito. Y mirad, qué chuli. La sobrefalda lleva unos toques en color plateado. Me encanta el cascabel. Lo tiene en color lila. Además, amigos, huele súper bien. Estas muñequitas huelen fantásticamente. Mirad, tenemos a Rosa. Ya os he dicho que Rosa era mi flor favorita. Vamos a abrirla. ¡Qué bonita! Amigos, espero que me regaléis muchos likes en este vídeo. Porque están muy hermosas. Así que ya sabéis, manitas arriba. Creo que de momento Rosa va a ser mi Minimum favorita. Lleva un traje increíble. Con diferentes tonos de rojo. Un montón de vuelo en la falda. Y mirad, aquí tiene dos brillantes plateados. ¡Seguimos! Tenemos a Jazmín. ¡Mmm! El Jazmín huele súper bien. Jazmín nos viene en color azul y blanco. Su vestido no es tan pomposo como la rosa, pero es muy bonito. Mirad qué lacito tiene. Con un botón de detalle. Y además los bordes en color plateado. Vamos a verla por detrás. Mirad, por detrás es como el vestido abierto. ¡Qué bonita! Hola amigos, soy un Jazmín. Y huelo súper bien. ¡Muah! Ahora vamos a coger el girasol. Aquí tenemos a girasol. Parece que ella va a llevar pantalones. Vamos a comprobarlo. ¡Sí amigos! Mirad, esta es un poquito diferente. En lugar de llevar una falda muy pomposa, lleva un traje con pantalón. Y mirad todos estos brillantes en color amarillo. ¡Qué bonita! Seguimos con Hortensia. Hortensia sí que nos viene con un vestido. Y parece que va a estar muy bonito. ¡Sí! ¡Está muy bonito! Su cojín nos ha venido en color amarillo. Y mirad qué bonito es su vestido. Lleva también doble forro. Y el gorrito en color azul oscuro. ¡Me encantan! Al final del vídeo, amigos, cogeré algún estuche y le colgaré las minimum de las flores. A ver cómo queda. Así que no iros hasta el final, ¿eh? Vamos a verlas todas. Nos queda la capa de abajo. Y de momento no tenemos ninguna repetida. Aquí sí que veo algunas repetidas. Así que voy a sacar las que no son repetidas. Para hacer la colección completa. Nos falta trébol. Ciclamen. Camelia. Verónica. Y por último, ciclamen. Vamos a coger primero a ciclamen. No conozco esta flor. Si vosotras la conocéis, amigos, o si en vuestro país existe, me lo podéis escribir en los comentarios y decirme si es bonita. A ver, vamos a verla. ¡Qué bonita, amigos! Nos viene toda en color rosa. Su cojín es en color azul y son muy suaves. No sé si sabéis, amigos, que las hojitas de trébol dan buena suerte. Vamos a sacarla. Mirad, su traje también es un poco diferente. Lleva un conjunto de falda con una camiseta. Y mirad, tiene dos brillantes. En color plateado. En la parte de dentro lleva como una especie de top. ¿Habéis visto? Es muy moderna. Su cascabel también es en color verde. ¡Qué graciosa! ¡Nos quedan solo dos! ¡Vamos a por Verónica! Parece que también va a llevar un vestido muy bonito. ¡Pues sí, es adorable! Mirad, su cojín nos ha venido en color rojo. Y su vestido lleva una tela brillante especial en la parte de arriba y también en la parte de abajo. Para que sea así más pomposo. Podemos abrirlo un poquito para que se quede más bonito. Su gorrito de lana es en color azul oscuro. Con su cascabel. Y cogemos la última, mínimo, de la colección. Su nombre es... ¡Camellia! Parece que va a ir de amarillo. ¡Ay, lo que parece! ¡Qué vestido! Su cojín también es en color rojo. Y tengo que decir que estos vestidos, amigos, parecen muy antiguos, ¿verdad? Pero está muy chulo. A ellas todo le queda bien. Pero la verdad es que yo prefiero unos vestidos más modernos. En el centro tenemos un broche con unos brillantes. Mirad cómo brilla. Y además es en forma de flor. Su cascabel es en color rosa. A ver por detrás. Mirad, lleva demasiado encaje, ¿verdad? Y estoy muy contenta, amigos. ¡Hemos conseguido la colección completa! ¡Qué bien! Mirad, he traído dos carteritas. Una de Soy Luna y otra de Descendientes. Y un estuche. Y vamos a decorarlas con las Minimum de las flores. A ver cómo quedan. A esta carterita le vamos a poner a rosa. Y ya está, amigos. Así quedaría enganchado. De decoración. También he puesto una en la carterita de Descendientes. Mirad qué chulo ha quedado. Y esta es la que he elegido para el estuche. Me encanta cómo queda. Esta se llamaba Trébol. Y da buena suerte. ¡Y ya está, amigos! Y aquí tenemos toda la colección de las Minimum de las flores. Recordad, amigos. Me podéis escribir en los comentarios cuál de todas estas ha sido vuestra favorita. A mí la verdad me han encantado todas. Son muy hermosas. Pero creo que mi favorita ha sido rosa y trébol. Y no olvidéis, amigos, si os ha gustado este vídeo, manitas arriba, like al vídeo, compartir con todos vuestros amiguitos y suscribiros al canal, amigos. Y no olvidéis darle a la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo y para ser los primeros en comentar. ¡Adiós, amigos! ¡Hasta el próximo vídeo! Os espero aquí, en Juguetes Chulos, con más vídeos divertidos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!